¿Ya está con las preguntas? ¿Ya está con las preguntas? Ahí estamos, perfecto. Soy Tomás Escobar y junto con Ignacio Puig Moreno, Gonzalo Orsi y Juan Badino, fundamos Akamika en el 2013. Akamika es una academia de tecnología. Enseñamos carreras cortas para formar en distintas profesiones digitales. Carreras cortas me refiero a carreras que van de 6 a 9 meses. Enseñamos en desarrollo de software, en data science, en diseño UX-UI, que es diseño de interfaces digitales. Y en definitiva nace para responder a una necesidad que veíamos, que el mundo está cambiando y evolucionando cada vez más rápido, generando una demanda constante y creciente de nuevo talento, sobre todo talento digital, y veíamos que la brecha de talento cada vez era más grande, porque el sistema educativo tradicional le cuesta seguir el ritmo y la velocidad a la que se mueve la tecnología. Entonces veíamos una oportunidad de poder aprovechar esas oportunidades y hacer que más personas se involucren en el mundo de la tecnología, en la industria tecnológica. Así que de ahí también surge un poco acá, mira. No, definitivamente sí me apasiona emprender. O sea, me levanto todos los días feliz de lo que hago y motivado y la verdad que no estoy mirando horarios. O sea, es algo que es parte de mi día a día, de mi estilo de vida. Yo creo que al fin y al cabo es un estilo de vida. Por supuesto que lo complemento con otras cosas y eventualmente uno cuando llega a una posición de mayor estabilidad, también en su emprendimiento, le permite también complementarlo con otras actividades que no tengan que ver con el emprendimiento. O sea, de más de esparcimiento, de poder relajar, poder desconectar, que me parecen súper importantes también. Pero la verdad que siento que lo hago desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 13, 14 años que empecé mi primer proyecto personal, que en ese momento era una página de Harry Potter. En ese momento estaba leyendo los libros y fue como, bueno, vamos a conectar por este lado. Desde ese momento ya estaba creando cosas, ¿no? Y la sensación de crear cosas, generar impacto, poder llegar a cambiar o tocar la vida de otras personas fue algo que, digamos, me dijo, sí, esto es lo que me gusta y desde ese entonces a hoy sigo haciendo eso, ¿no? Yo creo que hay muchos. Creo que de los que conozco más personalmente, obviamente, por un lado, tengo mucha relación con Martín Migoya, uno de los fundadores y CEO hoy de Globant. Admiro mucho su capacidad de entender hacia dónde va la industria, hasta entender cómo empujar una visión a través de su equipo. O sea, pensé que son más de 9000 personas. Y nada, viéndolo de cerca y habiéndolo visto trabajar, lo veo como súper determinado, súper apasionado por eso. Y generando resultados. Después, nada, creo que obviamente Marcos también, Marcos Belperín, por el impacto de lo que está haciendo, pero sobre todo lo veo muy, desde todas las veces que lo conocí y lo traté, muy centrado, ¿no? Como una persona que lleva más de 15 años en la empresa en la que estaba, tuvo oportunidad de venderla, de moverse, de irse y entender que todavía queda muchísimo por hacer dentro de ese mismo emprendimiento, de esa misma idea y que la vive como si fuera el primer día, ¿no? O sea, eso también, bueno, la verdad, la mayoría de los emprendedores que conozco lo veo, pero bueno, también con mucha humildad. Así que, a pesar de la empresa en la que terminó construyendo. En el caso de Akamika justo se dio que yo fui el último en sumarme de los cuatro fundadores. Obviamente, todavía no estaba iniciado el emprendimiento per se, pero el equipo ya estaba armado, yo fui el último en sumarme. Los chicos se conocieron, mis socios, ¿no? Se conocieron en una Startup Weekend, los primeros, y después Nacho ya venía haciendo cosas con Juanchi y estaban pensando en emprender algo. Desde el Startup Weekend surgió que fuera en educación, ¿no? Entonces todos compartían eso. Y bueno, lo que veían es, che, tenemos esto, queremos empezar a hacer algo en educación. Nos está faltando la pata tecnológica. En ese momento yo lo conocí a Agón, éramos amigos hace un tiempo. Habíamos querido hacer cosas juntos, pero todavía no sabíamos qué. Y bueno, me agarró en un momento que justo yo estaba cerrando el capítulo de Cuevana en ese momento y estaba viendo qué quería hacer, ¿no?, hacia dónde quería enfocarme. Y la educación a mí en lo particular me tocaba de lleno en mi experiencia personal, en mi experiencia con el sistema educativo tradicional, con la universidad. Y cómo eso me había chocado mucho a mí, viniendo de aprender de una manera poco tradicional, a través de internet, de manera muy autodidacta, y con otros tiempos y con otra dinámica. Y dije, bueno, acá hay una oportunidad para hacer más cosas, ¿no?, que me tocan muy desde lo personal. Y ahí empezamos con Akamika, ¿no? Obviamente al principio fueron, fue mutando el concepto inicial, el modelo de negocios, la idea de lo que queríamos ser. Y bueno, mucho prueba y error, mucho entender al usuario. Ya hablamos más de estudiante que de usuario, por eso me salí de estudiante. Hasta dar con algo que realmente fuera útil para el usuario, para el estudiante, y que le viera el valor y que aportara un impacto real, ¿no? No, sí. O sea, me siento cómodo. A mí me gusta manejar la presión que conlleva tomar decisiones y que conlleva liderar un equipo. Creo que en algún punto es algo que llevo desde hace muchos años, ¿no? Como también tomar el liderazgo a la hora de tomar decisiones en tu grupo de amigos. No, bueno, yo me pongo el equipo al hombro, me organizo la juntada, me organizo el asado, me organizo este equipo para ir a jugar al fútbol. O sea, poder ver la persona que constantemente toma la iniciativa, que va adelante, que se hace cargo, que creo que hay rasgos, si querés, de liderazgo ahí. En diferencia, tal vez, al que, bueno, yo me quedo en el molde, sé que alguien va a tener la iniciativa para hacerlo, yo después me sumo. Y está bien, y son distintas personalidades que son válidas, pero sí, que sí las veo, digamos, contrapuestas y el líder tiene un poco esa iniciativa y ese empuje para hacer que las cosas pasen y para ser responsable de que las cosas pasen. Y el desafío, ¿no?, a medida que uno crece y que el proyecto crece, es cómo sostenerte como buen líder y como un líder positivo, y requiere un constante aprendizaje. Requiere estar todo el tiempo aprendiendo, escuchando, comunicándote, porque a medida que vos creces, más personas te miran, te observan, te toman de ejemplo también, y lo que haces y lo que dejas de hacer, porque a veces inconscientemente no haces cosas, comunican y mandan señales. Entonces pasas a ser alguien muy expuesto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y de mucha responsabilidad, pero bueno, al mismo tiempo, muy gratificante si uno lo puede hacer para generar impacto. Cualquiera con ganas puede ser emprendedor, porque no hay un requisito previo que tengas que tener. Sí, lo que sí veo es, por lo menos lo llevo a mi eje, ¿no?, a mi experiencia. Lo más importante es hacer algo que te apasione, o sea, algo que vos ya veas en tu día a día, en tu rutina, en tu vida. Algo que te guste, que te involucre, que te comprometa, pero que veas que podés aportar algo más, ¿no? Entonces partir de ahí, encontrar un espacio donde puedas proponer una mejor solución, un mejor servicio o proyecto alrededor de eso. En líneas generales, son los proyectos que mejor funcionan, que más terminan creciendo. Primero, porque te apasiona mucho trabajar sobre ese problema en particular. Entonces le dedicas un montón, pero además porque sabes, te gusta, te motiva y tenés algo más para aportar, para solucionar ese problema que simplemente siendo uno más que llega desde afuera. Música 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 Música